¿Cuál es el concepto que va a defender del denominado suelo social que, como sabe, se discute como parte de la reforma del Estatuto? Señor Fernández, con mucho afecto, lo conoce usted perfectamente. Me lo ha escuchado en el debate de investidura. Seguro que lo siguió también y lo leyó en el propio programa electoral con el que me presenté. Y mucho más recientemente, creo que en el mes de noviembre, las propuestas que ustedes le encomendaron a la Junta de Castilla y León así lo contienen. También estamos hablando de una propuesta de que en los presupuestos de la comunidad se garantice al menos el 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta y sus organismos autónomos para destinarlo a finalidades sociales, de acuerdo con lo que se disponga por una ley de cortes de Castilla y León en la que se definen las reglas para determinar dicho cómputo. Ese es el concepto, señoría. Los que se están acostumbrando a presentar unos presupuestos que dejan temblando a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía, sino a sus interlocutores naturales en la búsqueda de una fórmula de gobierno para España, son ustedes. ¿No se encuentra bien? Son ustedes. Yo creí que me iba a hablar usted de 96.000 millones de euros. Es la cifra que ayer han hecho pública y que ha dejado temblando al conjunto de la ciudadanía porque los ciudadanos saben de dónde quieren ustedes sacar esos recursos y lo quieren sacar fundamentalmente del crecimiento bárbaro y exponencial de todos los impuestos y no precisamente a los ricos que, desgraciadamente, en España, como en otros muchos países, pueden eludir el pago de esos impuestos, sino a las clases medias, a las clases trabajadoras españolas. Esa es la realidad y, por tanto, ese seguramente es su modelo. ¿A usted no le ha gustado desde el principio que nuestra referencia sea al gasto no financiero? ¿Pero qué le vamos a hacer? No fuimos nosotros, aunque lo apoyamos. ¿Fue otro gobierno, pretendidamente, tan de izquierdas como ustedes, con el que van a firmar o pretenden firmar una alianza, el que introdujo en la Constitución española el artículo 135? Pero por una realidad elemental y es que para gastar las administraciones públicas necesitamos acudir al crédito y para acudir al crédito hay que tenerlo y para tenerlo hay que pagar las deudas. Y, por tanto, hay que preservar los gastos de carácter financiero. Eso, en principio, no es malo. Incluso ustedes están, de alguna manera, modulando sus pretensiones porque, claro, aquellas primeras que planteaban en relación a un impago voluntario de la deuda o la posibilidad de financiarnos sin tener credibilidad en los mercados, pues eran automáticamente imposibles. Y no solamente estamos hablando, y en nuestra propuesta así está formulado, y es una propuesta y usted va a tener la oportunidad con todos los grupos parlamentarios de debatirla, no estamos hablando exclusivamente de recursos no financieros. Estamos hablando también de recursos no financieros disponibles, porque no queremos tampoco perjudicar a otras políticas que son igualmente muy importantes. Para ello, nos remitimos expresamente en el texto a una ley de cortes que especifique los detalles e incorporamos ese concepto de disponible, porque no podemos hacer imposible el cumplimiento de, por ejemplo, porcentajes de cofinanciación de programas que se nutren de transferencias finalistas, procedan del Estado o procedan de la Unión Europea y que bien pueden ir destinados a otros objetivos que son también importantes para la comunidad. Estamos hablando de políticas activas de empleo, de agricultura, de patrimonio, de protección del medioambiente. Y mire, sé que a usted no le gusta, porque usted obviamente se fija en aquellos datos que le parecen positivos en relación con el conjunto, pero en virtud de este esfuerzo que hemos mantenido durante los años de crisis, hemos podido mantener la posición de Castilla y León y de los servicios públicos de Castilla y León y de su calidad y equidad en un conjunto de informes que, como son de público conocimiento, hoy no le voy a reiterar. Pero lo que sería importante, usted que plantea, junto con otros grupos, otra fórmula, que es la de referir ese suelo de gasto social, por ejemplo, a un porcentaje del Producto Interior Bruto, el que explique al conjunto de los ciudadanos, de la misma manera que esos 96.000 millones adicionales de gasto público, de dónde van a sacar esos recursos. Es bonito, es ideal, está cargado de buena voluntad su posición, pero aquí estamos hablando de nuevo de meter presión a las clases medias y eso es empobrecimiento y eso es también todo lo contrario de lo que debemos hacer con el sector económico. Dinamización, menos impuestos y, desde luego, compromiso con el gasto social. El que esta comunidad autónoma incorpore a su estatuto un 80% de esos recursos no financieros disponibles, destinados a los grandes servicios públicos, me parece una garantía y me parece que es algo que merecería el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.